Nací, pobre, no me estoy quejando, de mi vida solo es un relato Poca escuela, nunca fui grabado, nací en el rancho, en el mundo y barrancos Momentos felices he pasado, otros han sido tristes y amargos Allá por las calles de Durango, donde toda mi paz se ha quedado Con un cigarrito me relajo y de todo me estoy enterando Todo es que por mi he estado autorizado y no perdonó si es lo contrario Pa' llegar a donde estoy sentado, si estoy armado cierran el paso Tengo a toditito calculado, apoyo no quiero ser o diablo Los actos de tope son castigos, las reglas las pongo y las aplico Los códigos nacieron conmigo, no se rompan ese compromiso Brindo por los que forman mi equipo, por los que se alegan sin motivo Ahí le va padrino, seguimos y andamos en frecuencia Varios han querido mi bandera, se han caído por mis estrategias No discuto porque no es mi lema, a mi modo le atoro a cualquiera Tengo sensores de inteligencia y protección de mucha potencia Miro el servo antes de que me vean, para cuando vaya yo ya venga Tengo negocios establecidos, mi religión ese es mi camino Miro el servo antes de que me vean, para cuando vaya yo ya venga Y lo que miro sucio es lo limpio, lo desalineado yo lo alineo El que ocupa de mi lo padrino, y de las malas vibras lo libro No he matado y cargo por los muertos, platico y no ven mis compañeros Así pido permiso primero, porque se les merece respeto Recibo espíritus en mi cuerpo, y cumplo todos sus mandamientos Miro el servo antes de que me vean, para cuando vaya yo ya venga